O sea, digamos que en nuestra vida parece ser que hay como diferentes áreas, ¿no? Está las relaciones comunes, está mis novios, está el tema del trabajo, está mi madre, está no sé, y hay otra parcelita que es la conciencia, ¿no? Error, súper error, ¿vale? La conciencia tiene que posicionarse en el centro, y luego todo lo demás se va abriendo. ¿Vale? No tenemos una vida por parcelas, y luego está la conciencia como otra parcela más. Pues entonces nunca, entonces la conciencia es una parcela más de la vida. Pero la conciencia no debe ser una parcela más de la vida, debe ser el lugar desde donde se vive la experiencia. Toda la vida. Todo el rato tenemos que estar filtrando experiencias duales. Con la práctica. Todo el rato tenemos que estar saliendo de nuestro ser artificial, comparándonos con el resto del espacio. Hasta que eso se estabilice. Y cuando se estabiliza, y cuando logramos salir de la experiencia dual momento a momento, segundo a segundo, entonces ya está. Entonces ya sabemos que no tenemos que irnos con objetos de consciencia, y no nos vamos con objetos de consciencia en ningún momento, para nada. Para ninguna de las áreas de nuestra vida. Pues muy importantes que parezcan. Entonces ya lo tenemos hecho.